Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor. Manolo Zuna. Un hijo de Dios. Juan Carlos Gilbe. Hoy con una invitada, la primera persona que repite, Manolo, en el programa. Sí, qué bien. La primera persona que repite. Lo merece, lo merece. Sí, por aclamación. La persona preguntando, ¿Cuándo vuelve Sara Desprader con nosotros? Ya no hay que presentarla. Todo el mundo sabe que Sara es una de las personas, de los líderes en la República Dominicana, empujando el tema de las finanzas personales. Y que tiene calidad moral para hablar de finanzas porque es una mujer de progreso y que aplica sus conocimientos a su propia vida y a su propia finanza, que es lo que yo digo. Es una gente hablándome de finanzas, de baratao, no me puede estar a mí asesorando cuando se lo está llevando el que no lo trae a nadie. Ella sí, ella puede, porque ella predica con el ejemplo y eso me gusta de ella. Es excelente. Sara, bienvenida nuevamente. No, yo. Ya, ya aquí vamos a tenerte fía en una sección porque la gente nos ha pedido eso. Yo contentísima de estar aquí, de verdad, porque así como la comida saludable necesita cada vez más promotores, nunca será suficiente para educar financieramente a nuestro pueblo y al mundo. Así es, así es. Hoy quiero, hemos querido desarrollar contigo un concepto que aunque yo lo conocí, lo había escuchado, pero tengo que ser honesto y admitir que viniendo de ti, lo mucho que lo, de que tú has promovido ese concepto y me gustó verlo viniendo de ti. Digo, oye, vamos a traer a Sara a hablar sobre este concepto que es mentalidad rica o mente rica, mente pobre. A ver, Sara, ¿qué es ese concepto? Bueno, ese concepto tiene que ver con abundancia. Riqueza es una cosa y abundancia es otra. Abundancia es un concepto que va más global. De tu entender que dinero es una cosa, bienestar en salud, emocional, relaciones. Hay personas que no tienen dinero y tienen muchas relaciones y eso le permite subsistir o evolucionar. Entonces, el concepto de abundancia es entender que aplica a todos. Todos nacemos ricos y poco a poco vamos adoptando una mentalidad, vamos adoptando patrones, vamos imitando cosas que no solamente vienen desde nuestros padres, de generación en generación marca mucho la diferencia si tú naces en una familia con actitud de progreso, no necesariamente dinero, sino actitud de hay que salir de donde estamos, hay que mejorar, hay que guardar, hay que ahorrar, hay que controlar. Así naces en una familia o en circunstancias donde te llevan a conformarte. Es muy notorio. Incluso los animales se ha estudiado. Hay un, hay una especie de ave que al nacer del huevito imita lo primero que las, las, incluso los gestos de quien esté a su lado. Eso se llama impronta. Y de la misma manera nosotros si te dicen en tu casa hay que arroparse hasta donde la sábana llegue. Te lo dicen, te lo dicen. Vas adquiriendo eso como una verdad. O el dinero no crece en los árboles. Hay que fajarse. O no te lo dicen pero ves a tu papá levantarse sin importar la edad, cada vez idea negocios y tú entiendes que es posible tirar para adelante. Vas entendiendo que tienes que hacer tu parte y que tienes que tener un futuro distinto. Entonces uno nace con eso. ¿Qué pasa? A medida que va evolucionando tenemos miedos, tenemos conformidad, tenemos un consumismo que es arropador, tenemos y nos va, nos vamos conformando. Y es más fácil. Entonces ahí viene una parte que tiene que ver con cómo tú defines el dinero. De repente un vecino que le ha ido muy bien. Tú dices, el millonario que yo tengo como como sinónimo, como referencia, es don Eric. Don Eric es muy bueno en el barrio, ayuda a todo el mundo, da beca, es muy bueno con la gente que está con él. Tú relacionas, bueno, yo quisiera tener dinero para ser como don Eric, pero si de repente tú tienes como referencia a alguien que ha sido avaro, que ha sido, que para llegar a donde está financieramente ha dañado personas o tiene una fortuna cuestionable, tú relacionas dinero con maldad o con cosas malas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ver cómo yo defino el dinero, qué es el dinero para mí, ¿por qué? Porque si el dinero es malo, jamás yo lo voy a retener. Voy a ser capaz de ganar dinero, pero me voy a encargar de quebrar una y otra vez, de soltarlo. O sea, eso sucede. Pero si entiendo que el dinero es bueno, aunque yo sea la persona más espiritual, me voy a encargar de apoyar causas, de hacer lo que me hace feliz. Y esa es la parte que le da sentido a la abundancia. ¿El qué? Que el dinero es una energía, es un medio. Tú nunca has visto una papeleta de dos mil pesos hacerle daño a nadie. Entonces, de ahí, eso es algo neutro. ¿El qué? Si tú eres una persona mala o negativa, más dinero va a potenciar lo que encuentra en ti. Si tú eres una persona buena, con más dinero, apoyas más causas. Por eso yo promuevo, ¿el qué? Que conectemos con el dinero. Porque más dinero nos va a ayudar a tener bienestar, a que si hay un problema de salud puedas responder, un imprevisto, a que puedas ayudar a los tuyos. Incluso el concepto de ser millonario va más allá de tu propia generación. Tú analizas cuántas generaciones luego de la tuya van a poder disfrutar de tu fortuna. Ese es un concepto. Entonces, el dinero no es malo, empezando por ahí. Sara, la verdad que me apasiona escucharte, disfruto, me encanta y de mi parte podríamos durar días hablando sobre esto. Ayer, mi hijo, que tiene 14 años, él es monitor de una clase de matemáticas y le pagan 3 mil pesos mensuales para que él trabaje con otros niños porque él es muy avanzado en matemáticas. 3 mil pesos mensuales. Ayer él cobró su primer salario y llegó con ese dinero, Sara. Y yo, desde antes que le cobrara, le digo, tú tienes que hacer tres cosas. Primero, apartar el diezmo, porque nosotros somos cristianos, el dinero del Señor. Número dos, darle a su mamá por agradecimiento, para que maneje el concepto de agradecimiento. Y en tercer lugar, compartir con tu hermana, aunque sea cien pesos, pero a tu hermanita, para que aprenda, para que aprenda a compartir. Manolo, Manolo, y a esta Sara, uno de los mayores beneficios de la riqueza se obtiene al compartir, al dar. Porque se activa un tema de felicidad instantánea cuando tú eres capaz de alguien que te ha hecho bien, devolverle. O sea, quisiera todo el mundo poder tener riqueza suficiente para devolver a sus padres lo que han hecho para llevarlo hasta donde está. Cierto. Es difícil, o sea, nadie nos dice eso. O sea, yo soy financiera, salí de un máster en finanzas corporativas, si en ningún momento es muy fácil tú trabajar presupuestos, proyecciones para una empresa, para una firma, pero nadie se sienta. Eso que hizo Juan Carlos marca la vida. O sea, si desde pequeños llevamos a que haz un aporte, coopera en tu casa, vas evitando que luego, en cinco, diez años, que eres un parásito. Trabajé la semana pasada con una chica que está en residencia de medicina. Hace brownies, da clases de francés, ayuda, es monitora en una universidad. Excelente. Adivina. Tiene un apartamento en plano de una habitación para que cuando ella termine su especialidad, ya ella tiene con qué contar. Y es muy común tú decir, el médico no gana. Pero ella no está pensando en un marido, ¿y cómo? Ahí viene la diferencia. Pero no es, pero ¿cuál es? Ah, pero él va a becar. Pero ¿cuál es? El marido no va a poner el cuerpo. Hace veinte años era muy, prepárate, consigue un buen marido. Eso, es un palo. ¿Eh? Es un palo. Buen marido. Bueno. Pero ya, por ejemplo, hay una generación que quiere tener no solamente ese empoderamiento que se vende en las redes o en, o en, o en, en los medios, sino independencia financiera, que es muy distinto. Solvencia. Claro. Y eso se trabaja desde ahí. Claro. Y volviendo al tema de tu hijo, cuando eso se hace así, ya en el futuro aportan. O sea, y cuando les toca, mucha gente me dice, Sara, quisiera vivir solo y no lo puedo hacer porque nadie me enseñó a manejar mis gastos. Gano más y gasto más. No hay una, no hay un orden. Entonces, eh, se hace sumamente difícil tú tener un buen manejo financiero, sobre todo con tanta presión para consumir. Y es importante el ejemplo que diste de esa joven estudiante. Sí. Porque eso le va a permitir a ella subir el estándar de ese novio, de lo que sea, porque ya, digo, no, espérate, yo tengo esto, tú también vamos a aportar, vamos a los dos a traer, y vamos los dos. O sea, que ya no puedo con un abaratado, ya, porque ella subió de estándar. Señor, eso no dinamiza la economía, rico con rico eso no pega. Mi amor, rico con rico no pega, porque los cuartos van a quedar en el mismo círculo. Todo el mundo tiene, Manolo. La economía hay que, hay que dinamizarla, rico se tiene que casar con pobres. Todo el mundo. Para que el dinero fluya. Porque en el mismo círculo no fluye, tú generas más pobreza casándose rico con rico. Rico se tiene que casar con pobres, ¿me entiendes? Para que la economía se mueva. No estamos hablando de energía. ¿Cómo fluye la energía? Con el yin y con el yang. Bueno, ahí mismo, con la energía, ella va a traer personas que estén en esa misma sintonía de producción. Exacto. El tipo está dispuesto a tirar para adelante. Claro. Con lo de ella. Está bien. Oye. Dios, porque alguien tiene que poner capital. Él pone la idea, ella pone capital. Él pone su apellido con lo de ella. Entonces, ¿qué sucede? Mente pobre. Usted no quiere mantener los hombres. Llega, imagínate, ¿por qué más del 50% de las personas que se ganan la loto lo pierden? Porque puedes tener mente pobre, te ganas algo que no esperas, no te costó nada y asimismo te deshaces de eso. Y, por ejemplo, en el caso de esta blasfemia, esta ofensa familiar que debe ser considerado no grato en la República Dominicana que cometió Shaquille O'Neill al decir, yo soy rico, no somos ricos, pero tú eres rico, tus hijos también son ricos. No, el le dijo a los hijos, me chocó, yo incluso lo reposteé, sí, me chocó, porque es muy difícil tú como padre tomar esa postura, pero. Pero. Yo he trabajado con casos donde una madre le paga una asesoría a un hijo, me dice, ayúdamelo, en la universidad y una tarjeta en 90 mil pesos, le limpia la tarjeta y yo, por aquí empezamos mal, porque si yo siempre te voy a resolver, nunca vas a poder enfrentar las responsabilidades de la vida real. O sea, por eso es que fortunas quedan en una sola generación. O sea, es muy difícil que la generación segunda o tercera mantenga una fortuna, porque no les cuesta. Entonces, ¿qué él hizo? Ellos tenían una empresa y él les dijo, demuéstrenme que su empresa vale la pena para yo invertir. ¿Qué hace? Los mueve. O sea, no es verdad que él no los va a apoyar, pero no es que se levantan y van a tener, que al final, cuando él no esté, ellos son sus herederos, o sea, es un decir. No, y él también. Pero esa actitud los va a convertir en personas productivas. Claro, él también. Pero estos ricos están cogiendo una mala maña ahora. Los ricos hay que hablar con ellos, porque mira el caso de Bill Gates. Bill Gates dice que le va a dejar a cada hijo suyo como 10 millones. Papo, tú tienes cientos de miles de millones. Bueno. Déjale a tus hijos una fortuna considerable. Pero ahí viene la parte de impactar causas y cambiar el mundo. Yo en mi caso, Manolo. Yo lo veo bien, pero parte de cambiar el mundo es que tus hijos no queden en la pobreza. Yo. 10 millones. Tú cambia el mundo, ¿eh? O sea, 10 millones. Empújate. Y sabrá, o sea, hay que ver qué empresas ya ellos tienen estando con él. O sea. En mi caso. Todo una cadena. En mi caso. Y ya mis hijos que son, están entrando en la adolescencia, ya lo saben. De que por testamento, para que mis hijos me hereden, mínimo, académicamente, tienen que tener una maestría. Wow. Si no tienen una maestría, tienen que, tienen que estudiar. Espérate, Juan Carlos, espérate. El bruto no puede heredar. Mira, la vida ha cambiado mucho. Pero los brutos no podemos heredar. No, no, no. Tienen que tener un talento de otra cosa. La pone demasiado lejos la meta. Y no necesariamente tener maestría. No, desarrolla tu talento. En lo que tú seas bueno. Claro, desarrolla tu talento. Bájate y explótalo. Pero no necesariamente un nivel de grado. Esos hombres, a una muchachita, no le piden una maestría. ¿Sabe? Eh, no le piden una maestría a una muchachita. A los hijos. Ah, yo no sé. Pero a las muchachitas, a las chapeadoras, ellos no les piden. Tú tienes que tener una maestría para tener una relación conmigo. Ah, eh, vamos a hacer otro completo a los hijos. Eso es lo que quiere decir, Sara. Tú puedes vender frío frío si lo decidiste. Claro. Pero, pero académicamente, porque hoy en día, tener una maestría, en el día de hoy, antes, cuando yo era niño, y yo estudié, Sara no, porque Sara es mucho más joven que nosotros. Eh, graduarse de la universidad con un, con un ingeniero, lo que, lo que en Estados Unidos un bachelor, era, era toda una hazaña. Ya no. Ya, casi todo el mundo se gradúa, y una maestría, ya todo, todo es mucho más alcanzable. Si yo le dijera, oye, un PhD, un doctorado, tú dices, pero oye, yo le estoy diciendo, estudiame. Sí, pero ya, ahí yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque he visto casos maravillosos. Oye, como es más supuesto, así mismo. No, no, es maltrato, es maltrato. Desde el amor. ¿Qué te digo? He visto casos maravillosos de personas que son auténticamente emprendedores, y te dicen, mira, ese vaso, yo te lo puedo traer de China, me genero, o sea. Yo también. Que no necesito eso ha cambiado. O autodidactas que se educan. Por ejemplo, mis hijos consumen todos los videos de aquí, de la plataforma Lofoque, pero además, ellos saben de trading, ellos saben, o sea, solitos, invierten, tienen, y nadie los enseñó. Y de repente, o sea, el rebel pleito está en cuestionarme, y para qué yo voy a tener un título si yo ya gano dinero. ¿Entiendes? O sea, como que, sí, tener un título es una base, pero aquí voy. Ahorita decía, mente pobre, te ganas 10 mil dólares, y piensas en un viaje, en una cena, en regalar, en aparentar. ¿Por qué? Porque me han vendido capas de valor de productos que no son nada, pero que me van a permitir definirme a través del producto. Si yo compro unos tenis de 10 mil dólares, yo entro en un ranking de ego, de que entonces ya yo sí. O lo primero que hago desde que me cruza dinero es invertir en cosas que no me van a dejar más dinero a futuro, una ropa, un evento, un vehículo que se va a depreciar. Pero una mente rica le entran 10 mil dólares y dice, mínimo 3 mil los voy a dedicar a que se multipliquen, con lo otro me voy, o sea, va haciendo un plan. Entonces la clave está no solamente ganar dinero, sino cómo lo vas a mantener. Eso es lo que te va a permitir ganar fortuna. Bien, si tú quieres que cuando tú metas la mano en los bolsillos, no te llegue la mano hasta los tobillos, tienes que pagar tus deudas. Con deuda tú no vas a avanzar, con deuda, todo lo que tú estás oyendo aquí lo estás oyendo de más, porque con qué vas a invertir si eres un decrecajado, un debaratao. ¿Quieres salir adelante? Tienes que eliminar todas tus deudas. Y las deudas las puedes eliminar con la ayuda de una empresa eficiente para eliminar deudas. Deck Freedom. Deck Freedom es una empresa con vocación humana y servicio social que te elimina todas las deudas. Te acompaña en un sistema eficiente de eliminación de deudas. Llama al 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. Deck Freedom. Sarah, yo puedo entonces tener dinero, tener riqueza, pero con una mentalidad pobre. Sí. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? No se va, o sea, hay personas. Pero perdón, ¿y cuál es la mentalidad pobre? Ok, la mentalidad pobre es una mentalidad de escasez. O sea, por eso tú ves personas que tienen dinero y no viven una vida tan poco placente. Es algo asintomático. Exacto. Eso es malísimo. Eso es tan malo como el que tiene una situación negativa y ya se sale como de la lucha, o sea, como que se derrota. Hay personas que me dicen, Sarah, yo no, toda mi familia es pobre, yo no tengo manera de avanzar, siempre me va mal, siempre estoy endeudado, yo le digo, mira, yo no soy la persona que te va a ayudar porque siempre vas a estar endeudado pensando así. Lo primero que tienes que cambiar es, estoy en una situación negativa, ¿qué puedo hacer? Quiero cambiar. O sea, hay personas en una mala situación que son ricas, que son alegres. Los países más felices no son los más ricos, son los países donde hay vínculos más fuertes. Los que más beben, sí. Esos son los más fuertes. Los que más teotienen son los países pobres. No, hablando en serio, Costa Rica, Grecia, ¿qué pasa? Incluyen a los viejos, no los aíslan. Los niños lo incluyen también, o sea, ese vínculo, esas relaciones, ese me importa algo más que yo solo, o sea, soltar un poquito el egoísmo, comen de la tierra, no tienen esa presión de las grandes ciudades. Esos son los países más felices. Entonces, al final, ¿qué pasa? Hay un dinero feliz, que es el dinero que apoya causas buenas, que te permite estudiar, te permite evolucionar. Si el dinero te hace eso, o un buen negocio, o sea, cuando cierras un gran negocio, tienes esperanza, tienes, hasta te cambia el semblante, te cambia la actitud. Entonces, por ende, hay una parte del dinero que me encanta, o sea, por eso entiendo que todo el mundo debería aprender a que esté de su lado. ¿Y qué vamos a hacer, Sara, con una persona que tiene dinero, pero que no gasta? Manolo, por ejemplo. Con dinero, pero no gasta, no gasta, no gasta. Yo no salgo dinero, yo no sabía qué pasa. Esposas se quejan y me dicen, ayúdame. Te han llamado, te han llamado, Sara, ayúdame. No sabemos cuántos años vamos a durar, y así como hay que tener un fondo de emergencia, también hay que tener un fondo de consumo sin culpa. Ay, ese otro tema, de otro consumo sin culpa. Cuando viene la cuarentena, había gente que me decía, ay, Sara, estoy usando mis ahorros, y yo, pero para eso era, esta es una emergencia. O sea, pero hay gente que tiene malestar de usar el dinero. Sí. Entonces, del otro lado, si tú tienes un freno, un límite, no es malo gastar, el punto es tener cuánto voy a gastar y en qué. Entonces, ese consumo sin culpa puede ser lo que te haga feliz. Hay hombres que me dicen, no, yo quiero un motor. Entonces, vamos a ahorrar para que tú logres ese motor, porque pasear, la libertad, la sensación, eso te llena. Es un palo. Montala atrás. Montala ahí atrás, rum, rum, y que vean que sube tuyo. Mira, es un palo. A tu esposa, a tu esposa. A tu esposa, 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 a tu esposa. Yo no sé por qué. A tu esposa, 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 a tu esposa. ¿Te entiendes? Pero eso está bien. Mira, Sara, no es el otro extremo, el tú ser tan positivo que tú vas a empezar un negocio y te pones primero a pensar en las ganancias. No, y hay una... Me voy a ganar unos cuartos grandísimos. Por eso es que... Y con esto voy a demostrar que yo soy. Y me voy a ganar unos cuartos. Pero tú no has arrancado bien el negocio, y estás pensando primero en todas las ganancias. Y comerte los pollitos antes de que nazcan. O sea, tú estás... Hiciste una audición, por ejemplo, en tu caso. Y yo, no, ese papel es mío. Y hasta gastas contando con que ese papel es tuyo. Y tú no has firmado contrato. Sí. Entonces, es malo. Por eso es que hay que llevarnos de los números, aterrizar cuál es mi realidad ahora, qué yo tengo que hacer, no llevarme de una falsa expectativa y gastar el dinero cuando ya lo tengas. Cuando ya entra tu cuenta, es tuyo. Incluso a veces uno factura, y el dinero se ve el año que viene. Cuatro meses, cinco meses. Por eso se descuadra en el flujo financiero. Hace que te endeudes. Oh, bien. Bien. Algo importante, creencias limitantes. ¿Qué creencias nos mantienen en mentalidad pobre? Ay, sí. Entender que el dinero es malo. ¿Cómo yo entiendo que el dinero es malo? Una familia que pelea por una herencia. Y tu mamá te dice, el dinero divide. No es el dinero que divide. Es que no se dejó claro un testamento. Ok. Pero si yo crecí, oyendo, el dinero es malo, no me voy a sentir bien incluso ganando dinero. Estoy en un semáforo, veo a alguien en un vehículo deportivo, y digo, ¿y qué pelotero es eso? O sea, ¿cómo cuestiono? O sea, no me siento bien viendo que al otro le va bien. La envidia te mantiene estancado. Ay, ay, ay. O sea, la envidia te hace compararte, y cuando tú comparas, siempre te vas a sentir al menos. Puedes tener todo. Y por eso yo digo mucho, quien no es feliz con lo que tiene, nunca será feliz con lo que le falta. Y lamentablemente eso se conecta con el dinero, porque puedes querer un Rolex. Sí. No, mira, Sara, yo quiero un Rolex. Sí. Lo tienes. Ajá. Y si ese Rolex es lo que te está definiendo como persona, tan pronto lo quieres, ya tú no quieres ese Rolex, ya tú quieres otro más. Ay, sí. Entonces te sientes mal, y por eso vuelve una cadena de estar con, por eso hay tantas personas, compradores compulsivos, porque tú tienes una gratificación momentánea, pero nuestras necesidades son ilimitadas. Entonces yo siempre quiero más. Pero tú dijiste que hay que premiarse, que hay que disfrutar. Sí, pero el punto está. El gasto sin culpa. De que quizá tú dices, no, mira, Juan Carlos tiene un Rolex, yo lo quiero. A ti, a ti, no te hace feliz, tú lo estás haciendo por presión. Entonces eso siempre te va a, puedes tener mucho, pero si te fijas en el vecino, en lo que el otro le sobra, a ti nunca va a ser suficiente para ti. Es cierto, es cierto. También hay otro. ¿Qué tiene tu mujer? Tu mujer no tiene una pompa muy grande, pero está buena. No te pongas a estar mirando, una mujer que está más buena, que tiene, porque tú, eso es infinito, siempre hay una que está más buena, y te enamoras de esta, y vas con la otra. No, 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 busca la esencia. ¿Eh? La esencia. Márchale a los hombres feos, porque el hombre feo es esencial. ¿Me entiendes? No tiene nada, nada que mostrar. Estás defendiendo tu clase, Manolo. Claro, claro, mi promoción. Tu promoción. Eso me encantó, Sara, si no eres feliz con lo que tienes, nunca lo serás. No vas a ser feliz con lo que te falta. Eso aplica también, como dice Manolo, a la infidelidad. No, para todo, para todo en la vida, para todo. Y por ejemplo, ¿qué es amigo de la abundancia? El agradecimiento. Cuando tú estás agradecido, tengo salud. ¿Cuántas personas no se pueden levantar de una cama? Es verdad, es verdad. Es en serio. Es cierto. Agradecer te hace valorar eso que tienes y ya lo que viene va a sumarte. O sea, y entonces la sensación es diferente. Quiero más, pero no es que me estoy sintiendo mal con lo que ya tengo. Tú no puedes ser un ninfómano del dinero, ¿verdad? No, porque el dinero ama la verdad. Exacto. Ama la verdad el dinero. ¿Cómo sigue el dinero ama la verdad? Porque tú puedes, por ejemplo, decir, me voy de viaje contando con que, si no, todos tus amigos se van a Nueva York, por ejemplo. Si no lo puedes costear y tu cuenta bancaria no lo sustenta, simplemente te vas a ir, pero luego lo vas a lamentar. O sea, otra persona puede ver la apariencia, pero a la hora de tú sacar balance, cuando gastas más de lo que ganas, el resultado será negativo. ¿Cómo tener una relación sana con el dinero? Buenísimo, Manuel, Epa, Manolo, me encanta. Yo te lo dije, yo te lo prometí, Sara. El hombre viene en otra línea, Sara, el hombre viene en otra vertiente. Dale el chance, dale la oportunidad. Se me acalambro el brazo. Dale. O sea, pregunto. Ya. Señores, agua al cerebro de Manolo que está tirando un mito. No, 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 que me pamo. Estoy viviendo temperatura ambiente. Relación sana con el dinero. Gastar un peso menos de lo que ganas. Ahorrar mínimo 10%. Dedicar un por ciento no solo a ahorrar. Ahorrar te va a evitar endeudarte, pero invertir te va a permitir crear patrimonio. Hay diferentes formas de inversión. Esa, si tú no le das rumbo, el dinero va a tomar el rumbo que él quiera. O sea, quiero tener mi primera vivienda. ¿Qué voy a hacer para que eso suceda? Quiero tener mi primer carro o quiero cambiar el carro que tengo. Quiero que mis hijos estudien en un buen colegio. ¿Cómo me voy a organizar para que eso suceda? Ok. Porque si no, nos quedamos en sueños, nos quedamos, y entonces viene una frustración de que también si la va, yo prefiero, a veces esperamos tener un escenario ideal, no, no puedo ahorrar porque gano muy poco. Poco a poco, yo tengo un reto de ahorro que ya tiene tres años y empezó con 25 pesos semanal. La primera semana 25, la segunda 50, en ese proceso, el primer año se ahorraron 34 mil pesos. no se imagina la cantidad de gente, niños, que me decían 25 pesos yo lo encuentro rodando en mi casa. Entonces, ¿qué yo hice con eso? Demostrar que es posible poco a poco se convierte en mucho. Ya este año, 2021, logramos 50 mil pesos o mil dólares, que eso es una cifra referente de un fondo de emergencia mínimo que debe de haber en todo hogar. Ok, muy bien. Entonces, integrar ese concepto de que me entran 10 mil pesos, yo voy a dejar una parte para pagarme a mí, que es el ahorro. Y una parte, ¿el qué? Voy a criar cerditos, voy a invertir en bolsa de valores, voy a abrir un certificado, voy a invertir en inmuebles, voy a buscar la manera de que una parte de tu dinero crezca, voy a invertir en un negocio. Porque si no, simplemente vas a tener un ahorro para enfrentar un imprevisto. Al dinero hay que buscarle oficio. Hay que buscarle oficio. El dinero no es puesto ocioso. No. Bien. ¿Qué va primero? ¿El plan o la meta? Uy. Ah, pero ya, señores, señores, Sara, pero, otro hombre, otro hombre. este gurú financiero, me encanta. Ay, y eso, que estén unos meses juntándose con mí. Imagínate, si sigue. Ya, de aquí a un año. ¿Te imaginas el año que viene cuando lo llevo al hombre? Ha aprendido, ha aprendido. Mira, lo primero, me encanta eso, promuevo mucho la visión. La visión es tú ver la película completa. ¿Dónde te ves retirado? Bueno, honestamente, yo veo en un campo de Inglaterra. En un campo de Inglaterra. Viviéndote. Tranquilo, sereno, siempre con un abrigo. Dejo de la gente. Que la gente diga, mire, ese viejito nada más sale de esa casa, compra pan y duele para su casa, tranquilito. Ok. Y está full de esto, cómodo, no le falta nada, está tranquilito. Llove mucho en Inglaterra, hermano. En un campo de Inglaterra. Llove mucho. ¿A los cuántos años tú te imaginas retirar? Bueno, tengo que moverme. ¿Qué pasa? Tengo que moverme. El 90% de las personas no piensan en el retiro. Uno entiende que el retiro es un tío que vive en Nueva York, que ese retiro, o sea, como que eso no es común. Claro. Ay, Sara, no toque ese tema. No toque ese tema. Mientras más joven, o sea, por eso yo enseño. La loto. Jugando la loto. Jugando los palos. Hay un plan que tengo creado. 40 dólares semanal para dedicarlo a la suerte. No, vamos a invertir eso mismo en un instrumento. Ya tuve esa discusión, Sara, ya tuve esa discusión con él. Ya lo van a ver la discusión que tuvimos. Lo mismo le decía yo. No, y por ejemplo, esa es una de las razones por la cual la gran mayoría de los dominicanos no tienen un fondo de emergencia. Aparece el dinero de la loto, aparece el dinero del palé, llaman. De la jumbo. De la jumbo. De la jumbo. Por eso no hay guerras aquí. Porque ya desde los viernes arrancó un dominó y se puede caer del país. El vaso de foam blanco ese de la... Pero ese pequeñito, o sea mínimo, dime un juego de dominó en bebida, ¿cuánto sale? Yo no bebo, pero por las informaciones que tengo, bueno, entre jumbo y esa cosa, se puede estar agotando mínimo un viejo dos mil pesos. ¿Verdad? Yo más o menos. Serían ocho mil al mes. Eso es la madre. Entonces imagínate al año, esa misma persona que no tiene con qué enfrentar una emergencia, un internamiento, tú necesitas dar un depósito para un cuidado intensivo en este país, aunque tengas un seguro. Sí. Entonces de repente ahí puede estar tu fondo de emergencia, en esa quinielita, en esa loto, en esa cervecita, y no es no disfrutar, sino que exista primero ese ahorro y luego hacerlo. Sara, la mentalidad, yo me lo merezco. Ese, ese dicho. La chacata. Sí, porque yo me lo merezco. Chacata lo dice. Bueno, por un lado, lo dice chacata. Ese, ese yo me lo merezco puede ser Steve Jobs en su último discurso, decía, aprovecha en la vida. O sea, no vivas tu vida como la de otra persona. Uno, generalmente, puede usar eso para decir, ¿qué yo voy a hacer para cada día acercarme a mi propósito? Aportar más, ganar más, tener una mejor posición, tener más tranquilidad para tener un futuro más tranquilo. La otra cara de esa moneda es, sabemos de hoy, no de mañana, y eso te lleva a estar cada día más pobre. O sea, porque eso es pensar cortoplacista. La abundancia financiera promueve que tú pienses a largo plazo para tú llegar a ese campito de Inglaterra que no salimos de ahí. Primero, tú quieres el plan, tu película completa es llegar ahí, ¿cómo lo vas a hacer? Si empiezas más joven, poco a poco, ¿por qué? Porque no es lo mismo si ese es tu criterio. Y, por ejemplo, el mío puede ser una casa en la playa. Yo quiero una casa en la playa, tranquila, con seguridad, aquí mismo, en Punta Cana. De repente, yo no quisiera irme a Inglaterra, pero yo voy a empezar poco a poco desde ya para que suceda. Entonces, quizá Inglaterra, no Sara, eso es lo que a mí me llena. Entonces, por eso es que el dinero no da la felicidad, porque la felicidad se define individualmente, pero da libertad de que Manolo llegue a Inglaterra y de que yo llegue a Punta Cana. Bien. Es, esta gente, que es muy del dominicano, ¿qué tanto puede influir en tu relación con el dinero? El hecho de que el dominicano, cuando está en mala, él lo riega. ¡Me llaman! ¡No, no, no! ¡Toy mal, Dios mío! ¡Todo se está acabando! ¡Qué crisis! Sin embargo, cuando está en buena, lo niega. Lo niega, claro. En mala, lo riega. En buena, lo niega. Fulano, te está yendo bien. Me defiendo ahí. Se pica, picando esa palabra. Se pica. Picando alguito. Y acaba de hacer una transacción. Picando alguito. De cinco millones de pesos. Sobreviviendo, sobreviviendo. Se pica, se pica. Bueno. ¿Eso influye o no en una buena relación? La parte de la mentalidad. Como dice mi hijo, vengo fuerte. Dale. Si hay miseria que no se note. Te puede estar... Perdón, perdón, perdón. Repite eso, Sara. Si hay miseria que no se note. Importantísimo. Te puede estar yendo mal y eso no implica que no estés planchado, que no estés arreglado. Wow. No hay que ir al salón obligado, pero sí te tienes que arreglar. Sí. En mis peores momentos, yo era vlogger de moda. O sea, sacaba de abajo y... Porque si no, nunca vas a evolucionar de ahí. Sí. Entonces... El que boteza, mercadea el hambre. Entonces, por otro lado... Yo nadie sabía que tú tenías hambre, pero tú boteza, estás mercadeando el hambre. Fíjate todo lo que hay detrás de lo que dijiste. Se entiende negativo que a ti... Si a ti te va bien, tú tienes que ayudarme. Sí. O sea, por eso, tú mejor dices... Las grandes... Las personas que mejor les va, lamentablemente, se cuidan hasta de su misma familia. Tienen límites. Sí, sí. Porque al igual que cuando tú te montas en un avión, primero te pones el oxígeno tú para ayudar al de al lado. Si tú no pones límites, vas a arrastrar... O sea, una familia puede arrastrar una persona. Y que entonces ninguno de los dos les vaya bien. De ahí viene que cuando te va bien, el dominicano dice, no, ay, imagínate, bien, ay, está mala la cosa, aunque esté buena. Entonces, eso no es bueno. Porque tus pensamientos, escuchan esas... O sea, tu realidad las forman tus pensamientos. Tus pensamientos se nutren de eso que tú dices día a día. Tú me preguntas cómo estás súper. O sea, tú quieres estar cerca de alguien que vibra bonito, que te mueve a evolucionar, avanzar. Pero si yo digo, ay, no, imagínate, vergando con gente, problema, lío, no me quisiera cerca. Entonces... Eso es a lagrima, dicen los viejos. Exacto. Es a lagrima. O sea, que cuando tú crees que al final que te estás... Hay una lección ahí. Vamos a poner límites. Vamos a tener un orden. Pero, te está yendo bien. Bien, maravilloso, me está yendo bien. Sara, muy bien. Veo un dije que tienes una llave. ¿Acaso es esa la llave de tu corazón? No tengo corazón. Ay, no tengo corazón. Ay, Qué bien. Se lee. Ay, Dios mío. Excelente. Dios mío. Dios mío. Yo voy a probar si ella no tiene corazón. No, Sigan con la final, Sara. Hablaste una palabra muy importante, Sara, los límites. Una persona realmente con una mentalidad rica sin importar su condición es capaz de poner límites. Se maneja con límites. Claro, lo necesita. Lo necesita. Incluso entiendo que a uno le va mejor no en un tema de restricción. De que como no me voy a beber el cafecito o hoy no voy a comer. No. Si vas a salir a comer ve al restaurante más caro que puedas pagar pero no vayas todos los días o identifica cuánto te puedes permitir para entonces gastar en un lugar que te haga sentir wow, qué bien se siente. Por ejemplo, yo personalmente cuando voy de viaje desde que arranqué ese aeropuerto ya me transformé feliz. O sea, estar conectado en lo que el dinero te permite lograr te ayuda a querer más de lo bueno. Es verdad. Entonces, los límites son para tener un cubrir prioridades pero no para vivir. Yo le tomo codito a nadie. Después que yo conocí el camarón a mí no me hablo de codito. De codito. Pero si hay que comérselo se come. Sí, mi amor, pues ya me lo comí yo. Pero hay personas que exageran también con eso, Sara, porque cada vez que yo salgo a comer con Manolo no come arroz. No, ¿cómo yo voy a comer arroz? ¿Y cómo yo voy a...? ¿Y cómo? Digo, pero Manolo... Pero, ¿Tú crees que es posible que ese caballero en un sitio alegre? Don Pepe. Peperoni, este señor pida arroz. Mi amor, arroz tú lo comes en tu casa. muy bien. Conconi, ¿cómo se llama? Shibuya. Mi amor, es concon. Conconi es concon. Tú le puedes decir pegado, pero es concon. Mi amor, conconi come todo en tu casa. Eso es lo que va quedando en la casa. Exacto, déjase un brazo. No se sale como conconi. Déjase tomahue pobre. Uy, pues tiene mentalidad de rico, pero tiene tomahue pobre. No, no, lo mismo es, lo mejor ahora en mi casa, me bajo callado lo que haya. Claro, claro. Es lo que aparezca. Mira, una preguntita. Cuéntame. Tú sabes que no te vas a decir. No, no, es una pregunta. No, 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 una pregunta te voy a hacer. Tú simpatizas por Bruno Mars. Sí, me gusta. Yo sabía. Ya, ahí está, comprobado. Sara, para concluir, Sara, para concluir, sobre el tema, 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 mentalidad rica, mentalidad pobre, cómo podemos concluir y orientar a todos nuestros seguidores, primero para diagnosticarse, identificar en qué posición estás, cómo debo cambiar, si debo cambiar o si estoy en una buena posición, cómo debo seguir mejorando. Siempre es posible cambiar. La riqueza no está destinada a unos cuantos. Es posible que aunque tengas una mala situación, ese no sea tu destino. Tu actitud va a determinar tus resultados y siempre puedes ir sembrando, irte educando para tener un futuro distinto. La abundancia vive contigo desde el punto en que eres agradecido, te educas, aportas valor para ganar más, das la milla extra, quizás en el proceso te separas del montón, porque quizás esa mente de disfrute todo el tiempo no te va a permitir evolucionar. O sea, quizás en un momento te implique tener más de una entrada de dinero y necesitas esfuerzo extra para entonces poder llegar hasta donde quieres. Siempre vas a llegar hasta donde la vida que vas dirigiendo tú. Entonces, por eso hay que tener hambre, no conformarnos y entender que es posible, que vivimos en un mundo lleno de abundancia y que no es exclusiva para alguien. Excelente, Sara, Sara Despradel siempre. Realmente. Sí, 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 sí. Queremos oficializar esta sección con Sara. Es difícil. Ella es muy. Yo les quiero invitar al primer podcast de finanzas, que es Finanzas y Abundancia. Sí, sí, que lo escuchen cada miércoles en Spotify. Así es, Sara Despradel en su podcast Finanzas y Abundancia. Así es. Son cinco minutos para que lo escuchen en un taponcito. Manejando en cualquier momento. Está bien, está bien. Así es, gracias Sara nuevamente por atender a nuestra invitación y por... En la ciudad de Manolo que me trató bien. Bien, merecidamente. Tú te mereces más 10. Eso. Más 10. Ah, gracias. ¿Por qué? Porque eres Sara, una gran amiga que yo tuve el placer de conocer en la otra entrega. Así es. Señores, nos vemos en la próxima entrega de Finanzas con Humor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!